Yo no sé bien lo que ha pasado con estas nuevas generaciones y con la gente que nos está precediendo, si no han logrado meterse en la cabeza ese concepto de que a las nenas, a las mujeres, no hay que hacerles daño, no hay que pegarles, no hay que maltratarlas. Es por eso que me sumo a la campaña de Canal 2 TVO de Super Canal e insisto muy fuertemente con esto de Ni Una Menos.